Y estamos felices de recibir nuevamente aquí en la revista a la buena salsa de Proyecto A, estos tres venezolanos que ya nos conocíamos hace 11 años atrás con Adolescentes Orquesta y otras buenas agrupaciones de salsa. Y qué bueno tenerlos aquí. Bienvenidos. A ver, Sara se los aprendió. Víctor, Sócrates y yo, sí, bienvenido. Sí, señor. Eso es un examen. Beatriz y Ana. No, ah, sí, Sara. Es que Ana no vino. Ana se fue. Ana no vino, Ana se fue y quedó Sara. Ya compuso una canción, pero a ustedes les va mejor la salsa y por eso justamente vienen y están de promoción aquí en nuestro país con una de esas buenas canciones que ustedes tienen en su repertorio. ¿De qué se trata? Uy, este es un tema romántico, donde se ensamblan las tres voces de Proyecto A, de Voces de Víctor, y de este servidor para que él, aquella persona que siempre quiere tener a flor de piel al ser amado, que la sueña, la vive y cuando despiertas sabes que no está ahí, pero el recuerdo... Permanece. Sócrates dice, para aquella persona que le gusta tener a la persona, así, a flor de piel, y ya se... Se derrite. Se va a derretir más cuando los escuchemos ahorita. Pero es que nosotros aquí empezamos las entrevistas con estos artistas como ustedes, que nos conocemos tantas canciones. ¿Qué tal si les damos gusto a nuestros televidentes cantando un pedacito de esas canciones, de esos éxitos? O de la nueva canción que están promocionando. Pero primero, un mosaico, aquí les llamamos popurrí, de los grandes éxitos. ¿Qué tal si nos regalan ahí unos tú, tú, tú? Claro. Si te marchas, mi cielo, más te quiero y te adoro. Piensada en mi tesoro, que si te marchas de amor, yo muero. Yo soy fuerte, pero ya no aguanto con el peso de tu ausencia. Este adiós me tiene destrozado, solo quiero que tú vuelvas. Me tengo que ir. Se tiene amor, se tiene esperanzas, cuando se quiere con el alma, al prójimo que Dios te puso allí. Y por supuesto, mi querido, que suena así. Un, dos, tres, y... Por donde vayas iré, con una venda en los ojos, lo que decidas también haré. Tú eres mi suerte, mi credo. Y en la revista, ven conmigo y bailemos aquí. Todos nos hemos gozado de esas canciones, ¿no? Sí, señora. Bueno, hablemos un poquito la trayectoria de Proyecto A. A ver, voy a poner a probar los muchachos ahí. A ver, sí, probemos. Sí, bueno, la verdad es que Proyecto A tiene ya 10 años de fundada. Estamos ya cursando próximos a cumplir nuestros 11 años. 11 años que han sido de una carrera bastante fructífera, puesto que con este tema de mi credo, que actualmente es número uno acá en Colombia, y de renuncio se han abierto las puertas internacionales. Fuimos 58 semanas consecutivas, primer lugar en República Dominicana, con el tema mi credo, con renuncio entramos a Nueva York y copamos las carteleras radiales de allá. Estuvimos en México, eso abrió las puertas en Perú, Ecuador, Colombia, la misma República Dominicana. En Venezuela, bueno, es una locura. Y qué te puedo decir, Proyecto A ha sido de verdad que una gran casa para todos los salseros venezolanos. Es una escuela, una universidad de la salsa en Venezuela, puesto que es la orquesta número uno en la actualidad en Venezuela. Qué bueno, pues felicitaciones por ese amplio recorrido y mañana, o si ustedes tienen una presentación que no pueden faltar nuestros televidentes de la revista, ¿no? Cuéntanos un poquito de qué se trata. Bueno, ya nos dijeron que las entradas están casi todas vendidas. Es una lástima, pero de todas maneras que voy a invitar a todas las personas que nos están viendo a que se conecten con nosotros a través de las redes sociales, que tenemos poco tiempo con las redes sociales que están ahorita haciendo el boom, como es el Instagram y el Twitter, tenemos relativamente poco tiempo. Pero quiero invitarlos a que se unan con nosotros a arroba salsa proyecto. Por ahí no vamos a rifar entradas, pero sí les vamos a decir que quedan pocas entradas y que se comuniquen con nosotros para que acudan al concierto de mañana, que va a estar buenísimo. La Suprema Corte va a estar. La Suprema Corte, Mauro Castillo. Mauro Castillo y proyecto. Y proyecto. Así que los esperamos a todos para el día de mañana donde tenemos ese concierto que va a estar súper buenísimo. Usted, amigo televidente, usted llega el día de mañana a la puerta y dice que viene de parte de Oz y Rincón y por supuesto le van a dejar entrar tranquilamente. Le van a decir pague y entre. Sí, pues vamos a decir pague y disfrute del concierto. Ok, bueno, pues vámonos con la nueva canción para que la gente ya se vaya calentando motores con esta canción nueva y también, pues bueno, con todos los éxitos de Proyecto A. ¿Cómo dice esa nueva canción? Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Así es. Un pedacito, un pedacito. Un pedacito, un pedacito. Y uno queda, sí, exacto, estamos antojados. Ahora, hay que dar poquito así, tú sabes, porque las cosas que es... Con la orquesta toda, ¿cierto? Ah, bueno, ahí te vas enamorando. Sí, todo en vivo, tenemos la orquesta en vivo, va a haber pirotecnia, va a haber luces, va a haber pantallas y bueno, va a haber mucha salsa y mucho baile y mucho romanticismo como el que nosotros traemos de Venezuela. Y por Colombia, Mauro Castillo, que también es un gran artista de salsa romántica. Sí, bueno, señor. La verdad que para nosotros nos llena mucho de orgullo el poder compartir tarima con artistas colombianos tan importantes de este género salsero porque son los que están dando la lucha para que el género siempre siga ahí latente dentro de la palestra musical, ¿no? Es cierto, siempre existiremos salseros. ¿A ti te gusta la salsa? Me encanta. ¿Cierto? Y ella es más jovena. El tema del reggaetón y eso es súper chévere para rumbear, pero siempre los salseros vamos a estar ahí pendientes de lo que saquen orquestas y agrupaciones. Como ustedes, obviamente le seguimos la pista todo el tiempo. Recordemos también redes sociales porque la gente, ustedes dicen, están tan, pues sigan obteniendo seguidores. Por supuesto, las redes sociales son las siguientes. Arroba salsa proyecto A para Twitter y para Instagram. Arroba salsa proyecto A para Twitter y para Instagram. Y en el Facebook nos ubican como proyecto A oficial. Por ahí vamos a estar en contacto. Nosotros mismos tenemos nuestras redes porque nos gusta estar en contacto con nuestros fanáticos. Claro. Exacto, cuelgan las foticos. ¿Y la de Víctor es? Y la mía es... No, mentira. Ay, no, eso es lo que pasa. Vamos, sí, vale, sí. Arroba victorvelosa uno para Twitter y para Instagram. Arroba victorvelosa uno. Arroba socratescariaco Díaz para Instagram y para Twitter es arroba socratescariaco. Y a mí me consiguen como Ossi Music. Ossi Music. Así fue. Él quería daré a las demás. Sí, sí, sí. No preguntar. Arroba al padrino, ese, 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 lo puede ubicar por ahí, él le puede dar toda información de los temas y todo. Pasa que una buena gente le hace el coro. Sí, exacto. Chicos, pues, felicitaciones, siempre es un gusto tenerlos, hace como un año vinieron también, disfrutamos mucho de esa entrevista y pues que les va súper. Mañana en el concierto, yo sé que muchos de nuestros televidentes van a ir a apoyarlo allá y si no, van a escuchar esa nueva canción. Claro que sí. Por ahora, Sarita, vamos a despedirnos a estos tres venezolanos, a nuestros televidentes también, que siempre están aquí pendientes de estos buenos invitados, de estos temas tan positivos que les presentamos de lunes a viernes a la una de la tarde y al siguiente día les presentamos un pequeño resumen por si se pierden nuestra emisión. Este video, el recuerdo que le va a gustar mucho de Proyecto A, espero que se lo vacilen y lo hagan en su casa. Gracias por abrir las puertas de su casa, gracias por venir a nuestro programa, muchachas. Y ustedes compartir esta buena música. Contentísimos de ver que ustedes hayan venido a compartir con nosotros en esta oportunidad. Bueno, amigos, quedan entonces... Somos nosotros los que venimos.